Mamacita Vamos a romper la discoteca Que toma, que toma Probare los motores, let's go Vamos directo y rumbo al club Miles de mujeres están esperando Los verdaderos parrucos darían que llamamos Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche es larga, la vida corta Somos los duros, trato oscuro, dime quién no soporta Vamos a romper la discoteca DJ, vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la aparta, pa' ver si se comporta Mucha corta, mucho booty, mucho combo, mucha torta El alcohol se jarta y la valla salta Se hizo pa' romper la discoteca Tú no eres soltera en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca No eres en un... Son una fiera, la soltera sube y morir Le dicen la nena picante Tú te llevas, no te amo, ganó que tú quieres DJ Eres en la movie, te cambias No hay nebula, aunque tiran por celular Montamos la regula, por ahí quemando celular Mucha película, menos de la verídica Y tú mueves el bote malo, llego a la película Te bajamos, tú pa' que bajar con tu beso La barra al aire tirando los besos Marronazo, que es por hijo el mazo Que es tirando un paso, rompe la disco que yo pago el plazo Tú son una fiera, la soltera sube y morir Le dicen la nena picante No te llevas, no te llevas, no te amo, ganó que tú quieres DJ Esto sí es la movie, te cambias Ahora que está full la pista completa Quiero que cuando bailes tú no le metas Que la amiga para la más hermosa, la más coquesa Tú y yo vamos a romper la discoteca Y empiezan cuando me beso Las caderas muy sensuales Te beso el DJ y sube la news Ya que se vino a perrear Tú a diez, impresionante Tiro pa'lante cuando sensual lo haces Tu cuerpo me está tentando No vine a matar a la decoración Si ahora me lo pide, pide, dime que me impide, pide Que le dé lo que me pide, que la coge, que la pide Que la disco la gatilla hasta que ella fue la encontró Me deja sentir de mí la presión Los timos del grabo hasta abajo para la disco Aquí no falta nada Si de lo que cabe, el primer round te va por loca Esto se hizo pa' romper la discoteca Tú eres soltera en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Dile que suena la musiqueta Que esta buena esto se hizo pa' romper la discoteca Tú eres soltera y la disco está llena esto 6 Pa' romper la discoteca Me dicen Díselo Yona Yona casó en la pista mami